Vale, voy a dar mi opinión sobre este tatuaje, ¿vale? Porque me habéis etiquetado en este vídeo varias veces y yo entiendo que cada persona pues hace los tatuajes que quiere, cada persona tiene su propio gusto, sus propias influencias, etcétera, etcétera. Vosotros ya más o menos os imagináis cuál es la opinión que tengo yo de un tatuaje de estas características. Un tatuaje pues que ocupa mitad de la espalda, que tiene una clara influencia del anime, de Dragon Ball... Ya sabéis que a mí esas cosas pues tengo una idea pues bastante fija sobre ellas. Pero bueno, os voy a dar mi opinión y a ver, mi opinión es que...